Yo, Francisco, te acepto a ti, Ilse, como mi esposo Yo, Ilse Romero, te acepto a ti, Francisco, como mi esposo Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Y lo que Dios ha acabado de mirar, que nunca lo separe el hombre Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Subtitulado en ti